Bien, entonces ya en esta última parte de este programa, de esta entrega, nosotros vamos a ver cómo en el Señor Jesús se cumplen todas las cosas que hemos visto. Primero, Él es el pan de vida, ¿verdad? Lo sabemos. Él dice, yo soy el pan bajado del cielo, como vimos en el Antiguo Testamento. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna, etc. Todo eso es el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Ahí vemos que Jesús sí instituye la Eucaristía y la Eucaristía es la cima, la cumbre. No hay un verdadero cristiano que no ame la Eucaristía. Ahora, ¿sobre qué quiero llamarles la atención? Los evangelios nos dicen que el Señor Jesús instituye la Eucaristía en la última cena. Dentro de una cena de Pascua, con los doce, Él instituye la Eucaristía diciendo, tomen y coman todos de Él, tomen y beban todos de Él. Y eso lo escuchamos en cada misa. Ahora, lo que probablemente no sepamos es, porque tenemos que auxiliarnos de los recursos que hemos dicho, es que la cena de Pascua judía tenía unas características. Y una de ellas es, que me interesa mucho mencionarles, que utilizaba pan ácimo, o sea, pan sin levadura, y también que se bebía vino. El vino no se bebía como lo bebe cualquiera en una mesa, sino que es una cena de Pascua, no es una cena cualquiera. Se ponían las mejores vajillas metálicas de oro, de plata, etcétera. Por lo tanto, los vasos sagrados de la misa, la patena, etcétera, tienen que ser lo mejor. Y utilizando los vasos sagrados, los vasos mejores en la cena de Pascua, se servía vino cuatro veces, o se llaman las copas. La primera copa dentro de la cena de Pascua judía es, luego de una bendición que se hace, se toma el vino y luego se comen las hierbas amargas, recordando la esclavitud en Egipto. Esa es la primera copa. El Señor Jesucristo hace eso. La segunda copa es, después de leer el relato del éxodo, cómo el Señor lo sacó de Egipto, y cómo ellos pasaron el mar rojo, etcétera, y también el Salmo 113, toman la segunda copa. Entonces, oigan lo que voy a decir a continuación. La tercera copa, sumamente importante, se llama la copa de la bendición, es la que el Señor toma en sus manos y bendice. Porque, primero, cenan el cordero, luego comen el pan ácimo, ahí es que aparece el pan ácimo, y por lo tanto, ahí fue que el Señor instituyó su cuerpo de ese pan, y luego toman un vino, que es la copa de la bendición, que esa sería, entonces, la copa para preparar al Señor. ¿Qué pasa? Falta la cuarta copa. La cuarta copa es la copa de la consumación, del cumplimiento, diríamos, ¿verdad? La copa de la consumación, entonces, era al final. Se cantaban unos salmos y se bebía esa copa. ¿Qué pasa? Que si uno lee los evangelios, uno descubre que el Señor instituye la Eucaristía, pan y vino, pero, dice, cantados los salmos salieron al huerto de los olivos. Faltó la cuarta copa. Entonces, el Señor rompió con todo. No, no, no. El Señor lo que quiso fue prolongar la cena de Pascua, la cena del cordero. Quiere decir que todo lo que acontece desde el huerto de los olivos hasta la cruz es todavía la cena. Esto es importante entenderlo porque falta esta cuarta copa, que luego, entonces, se manifiesta más adelante. El Señor fue crucificado. Ustedes conocen el pasaje de la pasión. Él tiene muchos símbolos. Me detendré en la crucifixión. El Señor fue crucificado, leo Juan 19. Allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era, Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Y yo no sé si a ustedes les ha llamado la atención que los judíos se quejan y dicen, no pongas rey de los judíos, pon, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Y hay una frase rara de Pilato que dice, lo escrito, escrito está. ¿Qué está diciendo Pilato? ¿Qué está diciendo el evangelista? La escritura, lo que hemos venido viendo, el Antiguo Testamento, está escrito. Y cuando uno ve el letrero en griego, latín y hebreo, uno descubre de las cruces con las que uno anda normalmente, que arriba, en lugar de decir el letrero completo, tiene solamente las iniciales. Eso es, inri, sería en latín, jesus, nazarenus, rex, iudeorum, eso es inri. Y en griego, sería inbi, con B larga, que sería jesus, o nazareus, basileus, ton, iudeion. Pero a mí lo que me interesa es el hebreo, porque quienes se quejaron fueron los judíos. No pongas eso. ¿Cómo que no? Lo escrito, escrito está. ¿Por qué me llama la atención y por qué es importante detenerse en eso? Porque en hebreo, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, se dice, que en lugar de inri, se escribe y-h-w-h, que dice, ya ve, el yo soy. Esto es impresionante, que el yo soy está en la cruz. Lo escrito, escrito está. Y también no es cualquier cosa, sino que la túnica que él usaba, el Señor, fíjense que se la rifaron por no romperla, porque era una túnica de lino sin costura, que eso lo usaba el sumo sacerdote. Quiere decir que el que está crucificado ahí es Dios y es sacerdote, intermediario entre Dios y los hombres, y ahí es donde él le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que desde la cruz, el Señor Jesús dice, Eloí, Eloí, la más bactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es correcto decir, ah, bueno, eso es porque su parte humana se quejó. No, él estaba recitando un salmo. Si ustedes leen ese salmo, se darán cuenta que ese salmo va diciendo lo que él está pasando, y luego dice cómo él va a ser resucitado. También sabemos que, como es continuación de la cena de Pascua judía, en la cena de Pascua había un cordero. ¿Dónde está este cordero? Dice que cuando le iban a dar el vinagre, cogieron una rama de hisopo, clavaron la esponja y se la pasaron. Entre todas las prescripciones del libro del Éxodo, se decía que había que tomar una rama de hisopo y mojarla en la sangre del cordero y asperjarla arriba del pueblo. Aquí, entonces, hay una rama de hisopo que se está llegando hacia el cordero. Y luego, entonces, dice que brota agua y sangre cuando el Señor muerto lo atraviesan con la lanza. ¿Qué pasa? Que si ustedes recuerdan del capítulo 2 de Juan, en las bodas de Caná, el Señor Jesús, el milagro lo hace con seis tinajas de piedra. ¿Cuál es el problema? Que si esas eran las tinajas para la purificación, como dice el texto, esa era la que utilizaban los judíos para purificarse, seis es un número incompleto. Dios no usa el seis, sino el siete. De hecho, la bestia usa el seis. Seis, seis, seis. Por lo tanto, ahí falta una tinaja que va a brotar vino del bueno. Y como dice el maestro Sala, el mayordomo, tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora el final. Pero ese no era el final. Miren que el Señor Jesucristo dijo, no ha llegado mi hora. O sea, que el final definitivo fuera su hora. Quiere decir que el vino bueno brota en la cruz. Y entonces, ahí, ese vino es servido en copa. ¿Y cómo se llama la copa que faltaba en la cena de Pascua? La copa de la consumación. ¿Qué dice el Señor Jesucristo antes de morir? Lo último que dice, todo está consumado. Y entonces, de ese costado abierto que nace la iglesia, por medio del agua y la sangre, entonces nos viene dada la Eucaristía, que es Cristo mismo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Cómo se cumple entonces todo lo del Antiguo Testamento en nuestro Señor Jesucristo? Miren qué hermosura. El antiguo Adán, el primer Adán, era el primer hijo de Dios, ¿verdad? La primera creación de Dios. Y el nuevo Adán, Cristo, es el hijo unigénito de Dios. El antiguo Adán fue tentado por el demonio y cayó. Pero Cristo, tentado por el demonio en el desierto, se mantuvo firme. No cayó. Resistió. El Adán desobedeció a Dios. Cristo obedece incluso hasta la muerte. El primer Adán trajo el pecado y la muerte a todo el mundo. Cristo salva a todos del pecado y de la muerte. Y Adán perdió para nosotros el paraíso. Nuestro Señor Jesucristo nos devuelve el paraíso. Así podemos decir también de la alianza con Noé. En Noé nosotros vemos que el diluvio viene a ser una nueva creación, ¿verdad? Está la primera creación, la del Génesis, pero Dios ve la maldad que hay, destruye todo, y en Noé y los animales empieza todo de nuevo. Pues nosotros tenemos por Cristo, porque así es lo que hizo, la institución de una nueva y definitiva creación. Después de eso ya no hay más creaciones, que es el bautismo. O sea, para cuando hubo el diluvio de Noé, dice el texto, que se dieron 40 días de lluvia para preparar para la nueva creación. Para esa creación de Noé, ¿qué sucede con el bautismo? Nosotros como iglesia, desde cuaresma, por eso están prohibidos los bautismos en cuaresma, toda la cuaresma es de preparación para el que va a ser bautizado el sábado santo. Quiere decir que damos 40 días de preparación para un nuevo nacimiento, una nueva creación que es en el bautismo. En la creación primera, Génesis 1, no había nada más que agua y el Espíritu de Dios moviéndose encima del agua. En el diluvio, nos dice el texto, que fue por la acción del Espíritu que empezó a llover constantemente, hasta que ocurrió el diluvio. Y con el bautismo nosotros vemos que nacemos del agua por el Espíritu. Y por eso entonces, si el Espíritu en la creación primera se movía sobre las aguas, el Espíritu en el diluvio hizo subir las aguas, el Espíritu en el bautismo se nos da a través del agua. O sea, no se queda en el agua, sino que entra en nosotros. Y por último, en la primera creación, ¿qué dice Dios cuando crea? Crezcan y multiplíquense. Pero entonces viene el diluvio con Noé, pero le dice a Noé lo mismito. Crezcan y multiplíquense. Y entonces en el bautismo, ¿qué se nos dice? Solamente hay que leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, que se nos dice que vayan y hagan discípulos bautizando. Crezcan y multiplíquense como iglesia. O sea, manda a todos los hombres a ser discípulos. Y con Moisés, la alianza con Moisés se cumple perfectamente. Moisés en el Antiguo Testamento nació en tiempos de un faraón despiadado. Cristo nuestro Señor, ¿en qué tiempo nació? Herodes el despiadado, un rey despiadado. Moisés se salvó cuando Faraón mandó a matar a los niños y él lo escondieron. ¿Qué hizo la Sagrada Familia con el niño Jesús cuando Herodes mandó a matar a los niños? También lo salvó. Moisés tuvo que exiliarse en Madian cuando estaban persiguiéndolo. ¿Y qué tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo sino irse a Egipto? Con la familia, obviamente, para esconderse en esa persecución. Moisés pasó por el Mar Rojo al otro lado. Nuestro Señor Jesucristo pasó el Jordán para ser bautizado. Nosotros vemos que Moisés fue puesto a prueba durante 40 días en el desierto. Nuestro Señor asumió la tentación durante 40 días en el desierto. Ayunó Moisés 40 días y 40 noches en el Sinaí y el Señor también hizo lo mismo. La primera señal que hizo Moisés frente al Faraón, ya verdad, como el enviado de Dios, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer signo de que Moisés tenía a Dios de su lado? Convirtió el agua del Nilo en sangre. ¿Cuál fue el primer milagro del Señor Jesús? Convirtió el agua de las abluciones en vino y luego entonces en su sangre en la Santa Eucaristía. Moisés trajo la ley desde un monte y el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte da la nueva ley. Proporcionó a Israel maná y agua en el desierto. El Señor Jesucristo nos deja la Eucaristía con su cuerpo y su sangre. Y por último, Moisés saca de la esclavitud de Egipto al pueblo y el Señor Jesús guía a los hombres fuera de la esclavitud del pecado. O sea que es el nuevo Moisés. Igual el Cordero. El Cordero de Pascua, originalmente, sin mancha. Nuestro Señor Jesucristo, sin pecado. Matado por los sacerdotes el día de la preparación, al mediodía, dice el libro del Éxodo. Entregado por los sacerdotes, sumos sacerdotes, el día de la preparación, el Señor Jesús. No debía rompersele ningún hueso al Cordero. No se le rompió ningún hueso al Cordero de Dios. Al Cordero de Pascua, la rama de hisopo, ya se los expliqué. Al Señor Jesús, la rama de hisopo, se los dije ya. El sumo sacerdote utilizaba una túnica de lino en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús utilizó una túnica de lino. Y por último, el Rey David. ¿Cómo se cumplen en el Rey David todos? Los descendientes de David, Salomón, tenía que venir del Rey David, Cristo, hijo de David. Salomón, lo ungieron los levitas. ¿Quién ungió al Señor Jesús? San Juan el Bautista, que era hijo de sacerdotes, por lo tanto era de la tribu de Leví. ¿Quién gobernó un imperio, Salomón? Pues nuestro Señor Jesucristo no solo un imperio, todas las naciones. Los extranjeros les rinden honores. Por ejemplo, la reina de Saba, quienes son los magos, sino reyes extranjeros que vienen a adorar a nuestro Señor Jesucristo, los sabios de Oriente. Construyeron el templo como Salomón, el Señor Jesús construyó el templo de su cuerpo. Y por último, se le promete un reino sin fin a los descendientes de David, y el Señor Jesucristo entonces recibe un reino que no tiene fin. Y quiero concluir entonces dándole unas recomendaciones para poder orar con la palabra de Dios, orar con la Biblia. Hay muchas formas, muchos métodos. Uno piensa, bueno, la lección divina, la lección divina es una sola. Otro método, por ejemplo, mucho más usado es la liturgia de las horas. La iglesia lee, laudes, vísperas, completa, tercia, sexta, nona, etcétera, con los salmos, con los cánticos, etcétera. Hagan eso. No es obligatorio para el laico, pero sí se exhorta. Rezar la liturgia de las horas y ustedes profundizarán en el significado. La lección divina, ¿qué es? Lectura divina. Leer la palabra de Dios, un pasaje, orar, meditar, preguntarle a la palabra qué quiere decirme, y luego entonces yo proponerme algo para servir a Dios. Pero también tú puedes hacer una lectura imaginativa, con amor, tú puedes rezar o cantar solo con los salmos, o sea que hay maneras. Ahora, ¿qué sí hay que hacer? Y esto es sencillo. Cinco pasos. Ora, entregándote al Señor Jesús a través de la Virgen María, porque así entonces te prepararás para leer esto. Esto es para orar, ¿verdad? Con la Biblia. Segundo, léelo con detenimiento, no hay prisa. Y mi consejo es, sácate lo que tengas en la cabeza. No leas lo que está en tu cabeza, sino lo que está en el texto. Tercero, pregúntale al Señor lo que Él quiere decirte a través de esa palabra. No lo que Él quiere decirle a otra gente, que a veces yo leo esto y digo, ah, esto está muy bien para Antonio. No, es a mí. ¿Qué está diciéndome a mí? Cuarto, mantén el silencio. Lo lees, silencio. Oras. Y luego vuelve a leerlo. Porque muy probablemente, luego de ese silencio que ya Dios habló a tu corazón, vas a descubrir cosas nuevas en el texto que ya habías leído. Y por último, proponte algo específico. Después de haber leído, orado y vuelto a leer, tú dices, después de esta lectura, el Señor me llama a hacer algo específico. Pero póntelo, escríbelo, ponte planes para que puedas aplicarlo y así entonces la palabra de Dios como instrumento de oración te habrá ayudado mucho. Hemos acabado por hoy. Demos gracias a Dios. Nos queda pendiente la última entrega que es sobre la segunda parte del Nuevo Testamento. Ahí, si Dios quiere y vivimos, nos encontraremos de nuevo. No dejen de leer y orar y siempre a confiar en lo que la Madre Iglesia nos enseña. Que Dios te bendiga.